Directo de director de fotografía. Este sorpresa porque creo que ni lo ha anunciado ni ha avisado que se va a hacer. De hecho, lo hemos improvisado bastante sobre la marcha. Antes de todo, decirme si se oye bien, si se oye bien y estas cosas, porque es la primera vez que voy a hacer algo que no lo había hecho nunca, que es conectar en directo con Pablo Díez, que está aquí a mi lado. En realidad hay 10.000 kilómetros. Hola. No tengo que mirar por la arte aquí. Sí, sí. Pablo está en Los Ángeles, vive en Los Ángeles, es un director de fotografía, lo he entrevistado varias veces aquí en director de fotografía. Hace largometrajes en California, bueno, en Hollywood. Y es un especialista en cinematografía digital, como yo. Y somos viejos amigos de creo que toda la vida. Sí, la vida. Sí, la vida aquí. Y Pablo ha vuelto recientemente... Espera que se me dispara el audio. Pablo acaba de volver del NAP de Las Vegas, que, para los que no lo buscáis, el NAP es una es una feria que se hace en Las Vegas una vez al año, que lo que hacen es presentar cámaras nuevas, softwares nuevos de postproducción y cosas tracias con vídeo. Y como yo no he ido, y Pablo sí, hemos decidido charlar un rato sobre todo. A ver, Pablo, así, para empezar a lo bruto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del NAP de este año? Primero, los colores, ¿no? Ya los colores lo tenemos encima y... Bueno, bueno, primero quería decir porque hice... Normalmente me quedo más tiempo, me gusta más tiempo, pero fue un poco visitar el NAP, sobre todo, y que el lunes y martes un poquito, pero que no pude ver todo lo que lo que abarca un NAP, ¿no? Que, como ya sabes tú, es mucho más grande de lo que te puedas llegar a imaginar, ¿no? Entonces, lo primero es que... La verdad del color, ¿no? Es la... Con las luces, aclaremos que es la llegada del RGB a lo loco en todos los focos, ¿no? Entiendo que es una discoteca este año el NAP. Sí, que es algo que nos influye muy directamente en la estética como director de fotografía, ¿no? O sea, particularmente tú y yo creo que siempre hemos sido bastante amantes del color, ¿no? Pero ahora ya creo que no sé si va a haber un abuso, que ya lo hay, pero bueno, que cuidado con eso. O sea, me sorprendió un poco y a la vez a lo que a mí me gusta mucho, el uso del color en mi cinematografía, me dio un poco de... De miedo, ¿no? Un patito para atrás. De miedo y todo lo que viene, ¿no? Todo el mundo haciéndole al alán, ¿no? Ahora, con así colores a lo loco. Sí, es esto, todo colores, efectos, policías, tormentas, etcétera, ¿no? Que insisto, es algo genial, a mí es algo que está esperando y... Pero a la vez que es algo que a mí me gusta por el uso del color característico de mi cinematografía, también me dio un poquito de... Ostras, es... Tira para atrás, si no, no es lógico que las fuentes de color, o sea, hasta ahora usábamos focos y poníamos gelatinas, ahora con el iPhone o con el Android de turno, todos los focos que tienes en el set les puedes dar el color que quieras, ¿no? Que es como uno de los grandes saltos evolutivos, ¿no? que dan como miedo, pero bueno, iremos viendo la parte positiva es que hasta ahora solo viven los skypanels de Arri y ahora todo el mundo. Sí, totalmente positivo, o sea, tenemos muchas, muchas opciones, muchos fabricantes que se han puesto a trabajar en ello y creo que es una gran ventaja para nosotros, ¿no? La posibilidad que nos ofrece, no solo a nivel de efectos, coche policía, ambulancia, truenos y demás, sino a nivel creativo, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, que antes era, lo utilizábamos haciendo mucho, hay unos tubos que se llaman Astler, que son unos tubos de Lady, que los hicieron al principio pensados para discotecas, ¿no? Y DJs y fiestas y demás, ahora lo estamos utilizando mucho en rodajes y por ejemplo, lo utilizamos no hace mucho en un plano corto para falsear un coche que se estaba moviendo por la noche, pues un tubo, imaginaros, de mi joven, ¿no? Y con el fade y el color, él mismo va creando el efecto en el personaje, ¿no? En el actor de que ese coche se está moviendo, o sea, quiero decir que hay un abanico inmenso de posibilidades que nos da este tipo de luces, no solo por el uso del color, por el uso de poder modificar la intensidad dentro de la misma superficie, o sea, a mí me parece genial, pero a la vez, cuidado con el color, ¿no? Es un poco... No, y aparte, pues claro, que ahora hay los de, yo he visto ya LEDs con cuatro metros, por cuatro metros de LEDs, o tiras, o tubos, o hay muchísimas opciones de LEDs, incluso los que ya son Fresnel, o con lente, etcétera. Están preguntando ya por aquí de manera insistente por la Blackmagic, yo creo que la dejaremos para el final, por joder, un poco, ya hablaremos, hablaremos de ello. ¿Más cosas que te llamó la atención así el NAP de este año, que te hayan gustado? Sí, lo que me ha gustado ha sido la... sobre todo que era una... algo que iba directamente y está muy interesado en todos los sistemas de estabilizaciones. Me ha gustado mucho tanto las grandes compañías como ARRI con su cabeza estabilizada y su nuevo control. Si lo digo medio en inglés, mal en inglés si mal en español, la... 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 El Wills, el Gear, la cabeza de Maniela, Maniela de ARRI, tenemos la opción de algunos fabricantes que se han dedicado a esto, o no, fabricantes como DJI también, que ha presentado su remoto, tanto el... su MIMI, ¿no? El Force, creo que se llama Force. Ahora no sé el nombre que es lo que antes Mubi ya tenía la competencia con el MIMI para imitar los movimientos tanto en la mano como en un trípode que queríamos hacer con el GIMBAL a la... su propia cabeza de Maniela, ¿no? Me parece interesante que la... Ahí también se abre a todos los presupuestos a la hora de trabajar con... con cabezas remotas. No solo el uso de GIMBAL como estabilizador, intentando sustituir a la Steadicamp, que es algo que odio. Sí, sí, son cosas diferentes. Es totalmente diferente de utilizar los GIMBALs, Mubi, Run-Ins, como cabezas remotas con ese sistema de poder ya operar bien, no solo con un joystick, sino con manivelas y demás, ¿no? Entonces, me parece que los fabricantes pequeños están viendo las pilas en esto. Creo que nos permite hacer nuestros pequeños Russian arms, pequeñas grúas, Sí, lo cuelgas de una moto y a tirar millas, ¿no? Cosas así. Entonces, yo, por ejemplo, que rodo mucha acción, pues es algo que me permite poder equipar la cámara, moverla de una forma más fácil de lo que era antes. Ahí eso era lo que iba específico a ver y creo que es algo destacable, ¿no? Que también se nos va a abrir un abanico importante en los alucinomatógrafos. Y invitar que, por favor, hagáis preguntas, comentarios sobre este NAP. Ya sabéis novedades que han habido. Yo he publicado unas cuantas, por ahí se han publicado muchas más. Ahora vamos a seguir hablando de novedades y tal, pero comentarios, preguntas, que veo que hoy hay pocas y si os lo preguntáis por la pocket, claro, que llegaremos a ello. Llegaremos, de verdad. Más cosas. Yo sé que, Pablo, a ti la postproducción de color te va. te va duro. Y, claro, me han presentado el Resolve. Sí, muy contento. También es otro de los booths de los stands donde fui, donde tenía muchas ganas de ir enseguida para ver el nuevo Resolve y creo que cada vez lo están haciendo mejor. O sea, yo, por ejemplo, a mí, como tú dices, me gusta color. Yo soy director de fotografía, no soy colorista, eso es algo que también siempre quiero decir, pero creo que todos los que necesitamos la imagen necesitamos dominar mucho el control tanto de la producción como la postproducción. Cuando a la hora que hacemos un frame, a la hora que estamos encuadrando, es igual de importante pensar en la composición que estamos viendo ahí como lo que vamos a poder hacer después con el uso del color, con el uso de la luz, etcétera. Entonces, el nuevo, la aplicación nueva, el nuevo Resolve, el 15, aparte de integrar el Fusion y ahí lo dejaré para expertos más expertos que yo en postproducción, pero yo creo que lo han hecho bastante más fácil cosas como, por ejemplo, el manejo de luz, que es algo que a mí me toca mucho para visualizar el propio material mío que estoy rodando o el que voy a rodar para mis pruebas. Entonces, han activado una nueva pestaña donde podemos previsualizar en tiempo real en nuestro timeline todas las luz que tenemos en el sistema. No tenemos que cargarlo, sino simplemente pasando el ratón por encima de cada icono vamos a poder ver cómo actuaría encima de ese nodo que estamos trabajando. O sea, me parece algo como muy rápido y muy intuitivo, sobre todo cuando estás haciendo mi caso el largometraje donde tengo generados muchos looks de noche, día, exterior, tengo que volver dos semanas después a esa localización, o sea, me permite el poder trabajar de una forma muy rápida y ver dónde estoy en cada momento. Y también lo otro que destacaría mucho es el poder acceder a diferentes timelines desde la propia... O sea, antes teníamos que cambiar el timeline y cambiábamos todos los timelines enteros. Ahora tenemos una pestaña donde estaba la galería antes, por así decir, y ahí podemos acceder a los diferentes timelines. Podemos hacer un vistazo rápido si no hemos grabado algún estilo antes lo podemos recuperar, podemos comparar. O sea, creo que ese manejo de la interfaz, esa facilidad tanto para ir al tema de las looks como para ir al tema de los timelines es bastante bueno. Lo mismo en la pestaña de edición. Podemos abrir varios timelines a la vez, ¿no? Entonces podemos arrastrar clips, montajes, pequeñas secciones de nuestra edición al otro, etcétera. Creo que está haciendo una interfaz bastante dinámica y bastante, insisto, si no soy un experto en postproducción, yo estoy bastante feliz con eso. Y lo que me hizo gracia una de las cosas así tonterías, la salida directa a Netflix, ¿no? O sea, tenemos el realizado, si tenemos Vimeo, YouTube, y Netflix, ¿no? O sea, ya es un grande mercado de estándar, ¿no? Y me hizo como especial gracia, ¿no? Bueno, voy a exportar directo para Netflix, Sí, porque aparte, Netflix requiere como unos módulos de exportación como complejos, con el módulo IMF y todo esto, que no es como muy fácil, pero bueno, sí es gracioso que estos señores lleven en el futuro. Sí, lo facilita, después más cosas, pero que ya a nivel de nodos, y hay muchas más pequeñas cosas que ayudan al trabajo, la reacción de color, pero bueno, básicamente, a mí, de las cosas así rápidas, que dije, ostras, qué fácil es ahora lo que antes me costaba más. No, y a Dolby también, perdón, Apple, creo que sí, Dolby Vision, ¿no? Sí, Dolby Vision, etc., hay más cosas. Sí, a mí, realmente, claro, la noticia gorda, aparte de todas las novedades de montaje, de mejorar el flujo con las LUTs y de exportación, el hecho de que hayan integrado Fusion, yo no soy compositor de Fusion, aprendí composición en mi vida, en su día, con Discrete y con otros softwares, y me parece brutal que un software de color ahora de golpe tenga composición, es como, uff, ¿no? Y lo que pasa es que no tengo claro que sea algo como muy positivo o muy negativo, no lo sé, es algo como muy diferente a ese caso. Eso, ahora que ver, nosotros los problemas que nos encontramos siempre, como bien sabes, con los efectos, composiciones, que a veces hay que hacerlos antes, a veces hay que hacerlos después, todo lo que sea a nivel, siempre miramos con nosotros, a nivel de hidrofografía, mientras más control pueda tener del resultado final, del producto final, para mí mejor, ¿no? No sé si con eso que evidentemente se hagan los, toda la composición en Fusion, ¿no? Pero siempre esas pequeñas cosas finales que faltan, no sé, pero ahí no me quiero meter porque ya composición y efectos ya es un tema que... Sí, no es nuestro terreno ni mis ganas. Leía Yoji Molina, un compositor amigo nuestro, que hay que, los ajustes de settings básicos de composición, están a como 8 bits, 16 bits, y hay un pollo ahí de el orden en que haces los efectos respecto al color, a veces puede ser un poco lioso, pero sí que es cierto de que va a cambiar también la manera de hacer los efectos, ¿no? En los próximos tiempos, y veremos hacia dónde va. De momento, como software de color, se está imponiendo ya de una manera masiva. Sí. No sé en Los Ángeles, pero aquí en Barcelona es un ratio en todos lados. Sí, creo que mantienen precio, le pregunté algo así rápido, creo que mantienen precio, y imagino que la web lo han puesto, creo que puedes hacer un update desde el 14, no sé, pero bueno. Desde el 14 el dongle funciona, por lo que me he dicho. Pero... A ver, más cosas que has visto así en el NAP antes de dejar a la Blackmagic de los cojones. Más cosas, nuestros amigos de Service Scorpion, me encantó su nueva mini de... Sí, la que es compacta, ¿no? Sí, la de 10. O sea, ya de hecho no como funciona, que eso ya sabemos que todo lo que van a sacar ellos va a funcionar. Perfecto. Va a funcionar bien. Yo creo que hay fabricantes que dices ¿para qué montas un stand si ya vi lo que has sacado y ya sabemos que va bien, ¿no? No se falta profundo. No, y evidentemente en grúas telescópicas está bien que han sacado una pequeñita. La pequeña, ya no solo cuando está desmontada para transporte, es una caja realmente pequeña que te facilita mucho poder acceder a todo tipo de localizaciones y el tamaño tanto a nivel de estrecho o para poder pasar entre... Han pensado mucho el uso del interior de una casa, Que el paso de puerta, cuál va a ser, etcétera. Claro. Para el propio carro que han hecho ellos lo puedes poner en cualquier dólar o una freezer, etcétera, pero ellos que han hecho su propio carro que sea estrecho lo puedes estrechar el paso para que no tengas problemas interiores de un piso, apartamento, por ejemplo. Me gustó mucho un poco de las cosas que dije que esto es una necesidad que teníamos y creo que está muy bien. Volviendo al tema de las luces, me gustó mucho también un gran fabricante. Yo voy diciendo las cosas que me gustan, pero Velvet en fabricación de LEDs, de Ladies, para mí es, hablando de calidad, de la luz, color, color, yo nunca voy sin ellos y también han sacado su RGB, también era una de las luces que iba con muchas ganas de ver que habían ellos su versión para poder trabajar con color, etcétera. Sí, pues lo echábamos de menos. Me gustó mucho Infeliz porque es una marca con la cual trabajo y me gusta mucho. Lentes, lentes, yo he visto las de Service que cubren, si no me equivoco, el full frame anamórfico, que es una curiosidad. Sí, las de Service, sí, yo las conocía, aquí las llevaba, las teníamos aquí en Los Ángeles y bueno, ya desde que los ángeles 95 funcionan, como novedad las piezas que yo estaba un poquito confundido, anamórficas, que yo pensaba que era un rehousing de COA, de las COA que todos conocemos. y es algo más allá, han mejorado no solo rehousing, sino han mejorado contraste, definición, entonces sigue manteniendo un poco este alma de COA un poquito sus aberraciones y demás, pero con algo más de control, sobre todo con algo más de definición, a mí me pasa cuando vamos a pantalla grande, tenemos que tener muy claro cuando hacemos un producto publicidad, music video, o cuando vamos a ir a cine, con las llamadas ricas, el tema de la definición es un problema muy importante. A mí COA que me gusta, es una lente que me gusta, pero siempre que trabajo para pantalla grande tengo que ir con un poquito más de cuidado. Es un drama, es un drama. Pues me ha gustado mucho estas nuevas lentes que ya me han dicho que las voy a poder probar aquí en Los Ángeles con más calma, o sea, aquí ya os podré decir más. También hablando de lentes, lentes anamórficas, la Atlas, ahora se me ha olvidado el... Sí, Atlas Lens Company, sí. Atlas, también una compañía pequeña sacando unas lentes a muy buen precio, ahora tienen un juego de tres, poquito a poco creo que van a ir sacando más. lo que he podido testear allá me ha gustado, lo mismo me han ofrecido probarlas aquí con un poquito más de tiempo y con más calma, pero bueno, me gusta mucho el mercado de lentes, a la margen de cubrir el full frame, a la margen de todas estas necesidades que por el... hacia donde parece que va el... El mercado, el mercado, me interesa mucho que tengamos muchas, mientras más opciones tengamos, tanto en esférico como en anamórfico, creo que vamos a salir bastante beneficiados todos, entonces bastante contento en ese sentido, sobre todo, anamórfico que siempre ha estado muy cerrado a un producto muy alto, muy inalcanzable, sí, muy inalcanzable. Esta vez que comentabas de Atlas, como miraba en la web, está sobre los 8.000 dólares la lente, que ya sé que para el mercado bajo coste es mucho dinero, pero para el mercado de cine, la verdad es que no es tanto dinero, y si puede conseguir buenos resultados con eso, pues bienvenido sea, para tener ópticas con una personalidad propia pues importante, ¿no? Más cosas, respondemos algunas preguntas que nos están haciendo por ahora. No he ido mirando si... Yo sí, yo sí. Vale. Mira, hay una que sí que me apetecía responder y que me parece que ha sido una de las cosas significativas de este NAP, que ha sido la presentación del ProRes RAW, que Apple ha sacado su propio código RAW para cámaras y que evidentemente creo que es TGI y los de Atomos han sido los primeros en introducirlo y a día de hoy no hay cámara todavía que dé soporte directo a cámara de cine digital a ProRes RAW. ¿Tú cómo ves que Apple de golpe tenga su propio codec en RAW también ahora? Sí, me chocó mucho de entrada, ¿no? Es decir, ya porque el nombre es confuso, ¿no? Siempre habíamos asociado ProRes a un codec procesado, ¿no? De repente RAW fue como... No sé, yo creo que... Ahí sí que me gustaría que el mercado se... por hacia una línea... Es un versano, ¿no? Sí, igual estaba no de algo imposible, desconozco los motivos y demás, pero creo que es... Es complicado. Es complicado. Yo creo que existe el estándar, se llama DNG, es lo que usa Blackmagic y es abierto. A mí la única cosa que me preocupa a ProRes RAW es que es un codec propietario de una empresa que es muy monopolística y de golpe, para empezar a día de hoy, si haces algo en ProRes RAW solo puedes hacerlo en Mac. Con lo cual, toda la gente que trabaja en PC es que la gente que trabaja en Avid es masivo, ¿qué pasa con esto? O sea, hay que convertirlo, es un pollo... Yo creo que lo resolverán, pero veremos cuánto abren este codec a fabricantes, a desarrolladores de software, etcétera, porque yo creo que una de las gracias es que ahora abres un RAW en Premiere, en Final, da igual, estés en PC, estés en Mac y tienes las opciones del RAW, lo tocas y ya, pues no sé. No sé, yo sinceramente yo lo he visto como, o sea, la sensación que me ha dado a mí es que Apple saca el ProRes RAW teniendo, siendo una de las mayores empresas de cámaras del mundo, porque Apple en todos sus teléfonos móviles tiene como mínimo una cámara y ahora ya dos y tres, con lo cual, con la experiencia que tiene desarrollando cámaras y ahora tiene un codec de captación, a mí no me extrañaría que esto fuese el primer paso de que Apple, y esto es una recuperación mental, saque su cámara propia, porque tiene sentido, o sea, quiere decir que ya tienen todo el proceso completo, lo único que son sensores grandes y la caja, la caja y sabemos que Apple lo hace rápido y bien, con lo cual, yo creo que en un futuro veremos, por culpa de esto o gracias a esto, una Red One de Apple o algo así. Ya, pues sí, o sea, a mí lo que me preocupa del RAW es que es tan bueno como peligroso, el RAW tiene un proceso que es el de Bayer, que es donde a veces depende ese proceso de postproducción no acaba de rendir todo lo que uno espera de ello, o sea, quiero decir que está dando todos los niveles, está dando la gente que es de su casa, ellos mismos se van a postproducir ese vídeo, o evidentemente una casa de postproducción grande, un profesional, lo va a tener mucho más por la mano y no va a haber ese tipo de problemas, pero cuidado con la gente que se postproduce sus propios trabajos, que el RAW siempre no va a ser un sinónimo de calidad, yo siempre he sido un gran defensor del procesado, en este caso el ProRes que se convirtió un poco en ese estándar para cierto tipo de usos, que al final va a ser más efectivo y el propio fabricante es el que tiene todas las llaves de su propio RAW y es el que mejor procesa al final o hace ese baño. De hecho, estamos viendo una nueva campaña de marketing que es el Color Science, que cada cámara tiene su proceso de color y Red lleva que 10 o 12 Color Science diferentes ya en su historia, ahora Sony ha salido con los nuevos Color Science también, con lo cual vemos que el Color Science de por sí tiene que ver en este proceso, si es abierto y si es los fabricantes no tienen un control sobre eso, pues veremos qué pasa y con lo cual es bueno que exista, sí, pero veremos, o sea, yo no lo veo tan claro ni lo veo tan arrasante ni la frase esa típica de Game Changer, ya veremos qué pasa con eso. De las otras novedades, ahora que hablábamos de Color Science, está la FS5-2, que yo creo que ni la debías ver porque es que no, no, es una persona, o sea, sinceramente y he trabajado con Sony muchos años, creo que Sony en este NAP ha metido la gamba hasta aquí arriba, o sea, quiere decir que si no tenía nada que presentar, ya lo decía la madre de Bambi, la madre de tambor en Bambi, si no tienes nada más bonito que el silencio que decir, cállate. Y en este caso la FS5 la han presentado y sus cambios son que la ruedecita de filtros es negra, que tiene una etiqueta nueva y un Color Science nuevo que hace que los turnos de piel seman, pero esto que es, o sea, esto merece una cámara nueva, no sé, yo creo que las grandes compañías de golpe están lanzando cámaras porque tienen que lanzar cámaras y esto tiene que ver con una pregunta que nos hacían por aquí, no sé dónde está, que han preguntado, ah, si Antonio Jiménez pregunta, ¿dónde se ha metido Red en el NAP este año? Dice que muy floja la feria y es que yo creo que las ferias están de capa caída, o sea, hace años que los fabricantes no se arriesgan a presentar cosas en el NAP ni en el IBC porque de golpe esto pasó con la Canon C300, Canon se gastó millones de dólares en presentarla en el NAP un domingo y el lunes por la mañana Red presentó a la Scarlett con un PowerPoint y una pantallita de mierda y se llevaron todos los titulares y de golpe hace que nadie se la quiera jugar, entonces todas las presentaciones son antes o después, ¿no? si este año Red ha optado por otro camino a nivel de marketing y ya tenían alguna meeting room ahí pero no tenían stand en el personal. de hecho Red anunció todos los stands donde habían cámaras Red para que si queréis ver una Red pues ahí están ahí estaba ahí en la Red pero bueno ellos han hecho otro tipo de actividades en torno al NAP y creo que han apostado por allá pero otro nos puedo decir mucho eso sí lo que decíamos cámaras Red yo me quedé con ganas de ver la Gemini sí la Gemini ¿no? sí la Gemini y la Gemini ¿no? no sé sí esta que han sacado nueva que es como de alta sensibilidad para la NASA o algo así sí corre por ahí alguna pero no sé también preguntaban por aquí que no sé si las conoces o si las has visto Felipe Amalfi ir haciendo preguntas que las iremos lanzando preguntaba por las Kinefiti Kine Kinefiti joder nunca se ha dicho ese nombre las Kine que son unas cámaras chinas de tipo Red que han lanzado la Mavo y la Terra yo sinceramente mi interés es cero o sea no sé si los vi estaban hace tiempo también han estado otros años no lo sé yo creo que tenía una cámara de 5K cuando acá que sacaron hace unos años también sí que me la enseñaron sí que hacía un ruido increíble ahora han sacado una con era curioso pero si no me equivoco la Mavo es una cámara con sensor de formato medio o sea están no sé yo no tengo nada contra estas cámaras pero creo estoy en varios grupos desde la cámara porque tengo curiosidad siempre y la sensación es que es una empresa china que no se comunica con la gente con lo cual esa sensación de que no tiene servicio técnico la información llega como cuenta gotas y esto como extraño pues hace que para mí no existan es decir que red dentro de lo que cabe que es pequeñita cerrada etcétera su comunicación es excelente y dentro de lo que cabe puedes hablar con gente de red y ahora tienen delegados casi en todos los países con lo cual no es complicado llegar a hablar con gente de red pero si eres de Kine la verdad es que vete a saber cómo llegar hasta ello sé que hay un delegado europeo que puedes acudir pero es como muy complicado normalmente los maps me gusta mucho perderme ir a ver precisamente lo que no conozco la zona que están todos los stands pequeños y fabricantes menos conocidos pero este año he tenido poco tiempo he ido muy muy directo a lo que a lo que quería a lo que quería ver a lo que ya se ha ido un poquito de antes que quería ver o sea que no no puedo decir dice José Ángel Sendra pregunta ¿creéis que con el avance tan rápido la tecnología y más viendo las novedades de este NAP ¿cambiará mucho la dirección de fotografía en un futuro? es una pregunta genérica pero es interesante bueno la desinfografía es un constante cambio o sea una parte sería la técnica la medida que estamos usando y que eso va a condicionar la estética por supuesto o sea yo creo que ya los últimos años lo que hablábamos del color que el uso del color estéticamente sí que va a marcar un cambio lo más inmediato eso luego pues ya más complicado si cambiará si está cambiando cada día yo al nivel de color lo veo claro y además con la llegada de películas como la LAN que han influenciado mucho la fotografía sí que creo que en los próximos años vamos a ver mucho color pero al margen de eso creo que uno de los grandes cambios que se está avecinando y que el otro día discutía por Whatsapp con un importante especialista aquí en España es la llegada de los sensores full frame a la cocina digital porque hasta ahora el full frame estaba reservado para cámaras de fotos que hacían vídeo y ahora de golpe tenemos la ARRI ¿cómo se llama? la ARRI LF la LF la LF y luego tenemos la Red que también tiene una cámara de formato grande Canon full frame también Canon ha sacado las T700 exacto FF y claro la llegada de los full frame a mí no sé si me parece gran idea o sea quiero decir que yo me mojo tírate la piscina me tiro yo no lo tengo claro o sea yo estaba muy feliz hasta ahora como editor de fotografía del camino que estábamos cogiendo la relación sensor de 35 luminosidad el uso cada vez de más luces prácticas en escena y eso genera un estilo y eso sí que es un real cambio en la forma de trabajar en la forma de fotografiar cada vez cámaras más sensibles lentes con mejor definición quiero decir podría a unas aperturas abiertas y con una buena definición cuando nos interesa trabajar con aperturas más cerradas y más profunda de campo cuando nos interesa por la alta necesidad de las cámaras entonces a mí me gusta mucho trabajar mucho con la luz real de escena tengo una lámpara ahora por la tecnología de hoy en día puedo hacer que esa lámpara que la estoy viendo a la vez de luz al actor entonces ¿por qué eso no está vuelta? porque yo me fui a probar la LF y puse la cámara para hacer un plano digamos ese tamaño y para conseguir en el actor foco entre la nariz y la oreja tenía que estar a 8 más o menos eso significa que es mucha luz si te la puedes pagar es cojonudo pero cuando no puedes o no tienes el tiempo o tu estilo requiere el uso de en mi caso que me gusta usar mucho como insisto esa bombilla de toda la vida que ahora la pongo en el plano y me da luz al actor y es suficiente luces grandes por las ventanas como siempre etcétera creo que eso me condiciona a mí mi forma de trabajar a la vez que digo esto y me tiro a la piscina necesito probarlo testearlo y ver la realidad pero ahora no es algo que yo me emocione cuando un fabricante saca un sensor FUFEMI que diga oh que bien exactamente eso es lo que pasó a mí me llamaron de una empresa de alquileres me mandaron un mensaje de wow llegan las Alexa LF sensor grande vas a flipar y creo que la primera pregunta que hice y a que precio quedan las otras porque claro seguramente eso era que las Alexa normales o las otras cámaras de cine de fotografía digital como puede ser una Red o una Sony F55 bajen de precio en picado porque todo el mundo se va a lanzar al otro a mí me preocupa no solo lo que ha dicho Pablo que es más que obvio y los que hacemos video de 50 con la 7S lo sufrimos sino el hecho de que encima no hay stop de lentes quiero decir que para irte con estas cámaras ahora mismo vas con las Signature Prime de Arri como lo decís o vas con las creo que las Leica o las de Service o sea hay como ópticas claro que hay ópticas pero hay pocas o sea no es como en Super 35 que OPE tiene su stock maravillosamente gigante de ópticas es un poco lo que te decía me encuentro cómodo en ese sensor esa cantidad de ópticas que tenemos esas posibilidades a nivel de iluminación técnico por lo que nos va a las cámaras hoy en día y es como no sé si es el momento pero insisto me he tirado a la piscina y veremos que pasa igual la clina estamos todos robando lo loco con full frame pero la imagen con la Signature Prime y la nueva Alexa LF o sea es preciosa y si habéis visto los vídeos de ellos que el de Bill Bennett el de las motos y poco pop color y tal pero bueno lo que se trata era de enseñar eso pero y el corto el cortometraje ahora no recuerdo el nombre ¿no? bueno y si tenéis yo tuve la oportunidad de probarla un poco y realmente es maravillosa es traer un tour o sea que es fácil ahora mismo mover una LF y rastrarla un poco ¿no? pero me da mucho miedo esto de full frame igual estoy equivocado igual me dice no Pablo porque técnicamente hay algo que no va a ser así no lo sé pero me da mucho miedo ese look 5D ¿no? que volvamos a a ese look todo desenfocado precisamente porque nos hemos gastado una producción todo el dinero en conseguir esa cámara ¿no? y ya no tenemos ni luces ni tiempo para iluminar ¿no? vamos a tirar wide open aperturas muy abiertas todo fuera de foco todo fuera de foco eso es lo que me da un poco de miedo como a estética ¿no? que lo sufrimos con el boom de las SLRs con la 5D ¿no? fue un poco y quien me ha oído ¿qué está diciendo? yo estoy comparando una 5D con una S pues el tamaño el tamaño del sensor es ese exactamente o sea es que no está tan evidentemente hay muchas diferencias con otras cosas pero el tamaño del sensor exacto es ese o sea sí como uso masivo o sea siempre hemos tenido 65 etcétera o sea quiero decir que no estoy nada en contra y tengo ganas locas de rodar algo evidentemente con esa cámara ¿no? solo que no sé si el mercado sea esa canalización y ese sea el camino o no lo sé porque luego cuando vengan fabricantes más baratos y no a mí no me da miedo quien ruede con Alex LF porque va a estar un tipo de producción que va a lucir genial esa cámara a mí me da miedo el fabricante pequeño llámese Blackmagic que se despierta ahora y y y de repente y de repente y de repente no lo sé pero ya me entiendo de repente saqué una full frame por 2000 dólares etcétera ahí es donde creo que estéticamente es algo que no me gusta sí sí y hablando de Blackmagic yo me tengo que ir es cuando de golpe hacemos eso de todo el mundo pregunta por la cámara de este año cada año y como un ítem que es el ítem ¿no? que es lo que más ha llamado la atención evidentemente este año ha sido la la nueva Blackmagic Pocket hablábamos de sensores grandes y estos se han ido a uno pequeño pero a uno muy pequeño tú a ver vamos a empezar por la parte más física tú la has tenido en las manos y la has toqueteado cuéntanos ¿qué es eso? bueno yo entré al stand de Blackmagic y lo primero que fui a ver fui a ver el Facebook o sea confieso que no no sentía una gran emoción por ansiedad por ir a ver la cámara sino que era la segunda cosa que quería ver en el stand es un poco parecido a lo que está diciendo mi primera impresión fue cuando vi montado con una lura un zoom de me tengo que ir para atrás más grande que lo que me da la pantalla para que os hagáis de la idea de los que no conocéis con esa cámara ¿no? entonces me volvió un flashback de tiempos A películas como Acto de Valor y demás cuando el boom de las DSLR la primera pregunta fue ¿por qué hacemos otra vez la ergonomía y la la forma de una cámara de fotos? o sea no consigo entender el por qué no bueno al menos tienen puñadura porque la normal la cinema es como una caja de zapatos con una lente sí sí y la he hecho dos películas con la Ursa Blackmagic Ursa es lo primero que tengo que decir creo que hicimos la primera película que se hizo en el mundo con una Ursa está bien bueno además hicisteis dos la tirasteis por la ventana y ahora rodáis con Alexa o sea que el cambio está bien sí bueno eran los asuntos comerciales y de marketing y demás pero creo que conozco un poco el sensor y cómo trabaja la cámara y demás pero la Pocket yo sé que la había encontrado mucha utilidad y creo que era una de sus mejores cámaras así que realmente una cámara pequeña como os explicaba antes para mí para el tema de acción la puedo poner en cualquier lado era una buena cara de Scam o sea y además pero parece si se rompe pues se rompe no pasa nada sí precisamente eso la podemos poner sin riesgo en muchos sitios sitios donde no haya acceso a otro tipo de cámaras etc eso es que me está produciendo como un más a más me está ofreciendo algo que otras cámaras ni una Alexa me la me puede ofrecer aquí estamos hablando de un tamaño más grande vale o sea estamos hablando de un tamaño grande insisto la vuelvo a montar con una lura con un zoom grande no 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 lo venden como una cámara de gama alta cuando deberían estar vendiendo una cámara casi de bolsillo sí es realmente no no me gusta la la física la ergonomía de la cámara es algo que no no entiendo no 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 el tema a mí no me gusta yo he sido operador toda la vida necesito un visor sea pequeño o grande necesito centrarme cuando estoy operando no no consigo operar con un visor aquí nunca eso se siente grande para ver porque no es un de siete pulgadas ahora que sería un estándar que muchos operadores sí que ya llevan sino que es algo más pequeño entonces no puedo ver ni el foco no puedo ver nada no sé me volví me di media vuelta y no no sentí más más curiosidad para seguir investigando más lo siento a mí es que hoy leía en twitter gente que decía bueno pues que es otro game changer van a vender miles lo hablamos con la gente de finalcardpro.es y les decía hombre vender igual sí porque como es barata igual la gente la compra pero luego la práctica que porque es que realmente es una cámara en tierra de nadie yo sé que muchos habréis visto como la palacea y no es así o sea creo que por el mismo precio pueden encontrar cosas que te pueden hacer servicio de lo mismo de hecho es que yo prefiero ahora por ahora una pocket normal que que de segunda mano se van a poner a 200 dólares tranquilamente porque no o sea serán muy muy baratas ya por tamaño la veo más útil para el uso que yo puedo darle en concreto la la veo mucho más útil que no sé Joripla Joripla nos está preguntando por el sensor micro 4 tercios que que nos parece trabajar con esto pues a mí me parece una puta mierda tampoco os voy a engañar o sea no hay ópticas decentes de micro 4 tercios a día de hoy hay que poner adaptadores speed boosters bueno para eso ya me voy con la 7S que dice no sé y es que ese tamaño de sensor existiendo el Super 35 no le dio ningún tipo de sentido o sea y con lo de la montura que ha sacado Sony que que ha demostrado que es la montura definitiva para todos los tipos de ópticas no sé por qué a estas alturas tenemos que estar lidiando con con esta mierda directamente o sea que es un poco radical ¿no? sí no o sea creo que BlackMind la ha acertado creo que la la mini la mini pro creo que es el uso de filtros internos que es algo muy importante para para las cámaras que hace 25 años los que ya hacíamos televisión ya lo teníamos ya lo teníamos pero filtrar detrás de la lente siempre es volver a casa más relajado y ser más feliz a lo largo de es ganar días de de vida pero creo que hay un acertado ese tipo de no sé pero o sea de repente o la ahora el nombre no me acuerdo la que sacaron la pequeña también pensaba para la micro super pequeña sirve para cosas super raras para la gripe aquí las puedo colgar exacto la subo a un dron pero es que me quedo otra vez en medio es como un flashback es como volver a encima no hace fotos o hace fotos no lo sé no lo sé no sé o sea entonces por qué tiene se cierra de nadie la cámara ahora hay que probarla vamos a ver cómo van cómo funciona la cámara en sí el 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 alma que tiene la calidad tiene la textura a qué sabe eso es lo que nos puedo decir porque me ha probado es simplemente ver cómo sabe esa y es inteligente lo del dual ISO que ahora ya lo acepta o sea empezó Panasonic viene con dual ISO también viene con dual ISO sí empezó Panasonic Sony lo metió en la Venice y ahora ya creo que va a ser como un estándar de que todo el mundo va a empezar a meter dual ISO en las cámaras que no está mal la idea y bienvenido sea qué sensibilidad es no me acuerdo creo que de bases 400 y en la versión con el dual ISO no no lo he mirado pero debe ser 800 o 1000 veremos si no es tan ruidosa como la antigua tampoco bueno es que ahora básicamente han presentado la caja con una lente pegada y poco más o sea hasta que dice lo que dice Pablo hasta que no la podamos probar no no sabremos qué queda exactamente por eso también estamos leyendo como reviews ahí con la gente muy emocionada y bueno espérate a probarla o sea las cosas que sabemos que tiene que es sensor 4D es un grano en el culo ahora la calidad de imagen pues a mí me pasaba que la 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 cinema la primera que sacaron en ProRes con logarítmicos y luz oye no da mal o sea una cámara que que tiene su rollo pero Pablo creo que te he perdido sí juraría que he perdido déjame ver si puedo reconectar con él si no a ver ajustes a ver si se me reconecta Pablo un momento sí se me ha desconectado esperaremos un momento a ver si se reconecta tiene un link para hacerlo creo que ahí está Pablo de nuevo lo habíamos perdido sí sí bueno estábamos rajando de Blackmagic y se ha colgado por culpa de esto seguro más cosas si quieres ya vamos a ir acabando ya poco a poco no sé si hay mucho más para comentar hacían una pregunta genérica es el momento de que hagáis preguntas vosotros las podéis dejar ahí en los comentarios y vamos a intentar resolverlas está preguntando Javier Casas preguntar cosas vinculadas con la actualidad del NAP porque veo que se están siguiendo preguntas como cómo llegas a ese vídeo de foto hay otro vídeo con Pablo si miráis en los vídeos antiguos en el que hablamos de su carrera y de la mía y cómo llegamos a lo que llegamos Javier Casas ¿qué opináis sobre la resolución? con la llegada del 4K y las nuevas cámaras que ya graban esa resolución para producciones pequeñas supone un flujo de trabajo y una inversión de dinero grande visualización discos duros tarjetas gráficas ¿el 2K está muerto? la pregunta yo no creo que esté muerto el 2K o sea yo creo que el Full HD y el 2K ay perdonad que a Pablo lo estoy en previo pero no no te estaban viendo Pablo ahora sí no han visto la cara la pregunta menos mal no han visto la cara la pregunta perdonad ya está solucionado la pregunta es eso el 2K está muerto ¿hay que hacerlo todo en 4K? a ver esa cara exacto no no está nada muerto o sea yo creo que ahí va mi opinión luego lo hagas tú Pablo yo creo que hacemos muchas producciones del día a día que no necesitan 4K y son producciones efímeras publicidad por ejemplo a día de hoy en España hacer producciones de publicidad en 4K es una estupidez si van a ser emitidas por televisión y Youtube o sea vale que Youtube te aguanta los 4K pero ¿de qué te sirve? si no la gente general no lo va a ver y si un spot tiene vida que dos meses se remite el año que viene bueno un año más de vida no tiene mucho más luego hay toda una serie de mercado que no lo necesita 4K y luego hay el tema de que a veces es contraproducente tanta resolución pero bueno no sé cómo lo ves tú Pablo sí o sea un poco lo que decías al final que yo creo que aparte de la parte técnica y comerciales y demás la resolución tendría que ser una herramienta creativa que no se le está dando ese uso como cuando antes podíamos robar en 16 en 8 en 35 etcétera para generar para generar aquí es donde venía la definición menos resolución ahí sería otro debate sobre eso pero para que nos entendamos todos yo no quiero que igual todo se vea con esa definición porque narrativamente no lo necesita eso es una parte entonces creo que los directores de la geografía tenemos que ser responsables de escoger esa con qué resolución vamos a rodar aunque luego en emisión vayamos obligados al 4K todo esto por ejemplo por el tema de Netflix que es algo que a mí me coge un poco un poco un poco cerca de las últimas producciones que he estado haciendo o sea por qué yo no puedo rodar a a 1080 o o menos sabiendo que luego ese proceso cuando lo lleve a 4K va a dar la imagen que yo estoy buscando precisamente con esa falta estoy yendo a un extremo o sea sí 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 entonces porque a nivel narrativo y creativo se me condiciona con qué resolución tengo que yo rodar luego técnicamente o a nivel es necesario yo creo que no para todo ni no o sea yo no sé no es algo que yo me plantee es quizás la última cosa que me tengo que plantear o que producción hace que me plantee más por un tema comercial que por un tema técnico o sea yo creo que el 2K funciona muy bien para para muchísimo no sé es es que como como la batalla polprona de hace es que todas estas cosas me vuelven un poco atrás hace 15 años cuando o 10 años no lo sé cuando las primeras cámaras de fotografía digital la batalla de los megapíxeles o sea hay batallas perdidas que en verdad no nos van a dar que esa cámara va a tener más o menos calidad o va a tener más o menos lo que nos necesita creo que es algo más que nos va a servir o no cuando sabemos dónde situarlo o sea no sé si me estoy complicando a la hora de explicarlo no, no se entiende perfectamente yo creo que hay un factor añadido los 4K pueden estar en el sensor en el código de grabación cuando haces el render etcétera estás desenfocando en la imagen igual no estás resolviendo ni 800 líneas con una yo qué sé una 2.1 que es una óptima como muy habitual de trabajar con un difusor te vas a me parece que son 600 líneas con lo cual los 4K es muy relativo yo de hecho no creo que muchos actores y maquilladores te acepten un 4K en primer plano sin difusión sin suavizarlo ni nada tal cual o sea que veremos yo creo que el 2K tiene mucha vida y no se va a acabar ahora ni mucho menos a ver más cosas es que me está empezando a apretar la oreja el auricular aparte que llevaba un rato jugando Fortnite o sea que dándole todo a ver qué más dice Josué Esteban dice ¿quién decía que se tenía que ver el cine un poco mal que si no todo el Señor de los Anillos se vería de cartón piedra evidentemente o sea hay muchas cosas que de construcción y de decorados que si las ruedas en 4K en perfecto y a foco se ven la trampa enseguida eso antes ayudaba mucho el grano pero ahora como tampoco hay si no se lo pone pues no luego Adrián Oguero pregunta en Super 8 16 Super 35 la diferencia es el tamaño del sensor no la resolución esto me lleva a pensar que hay una resolución óptima por tamaño del sensor ¿qué opináis? Pablo si estoy mirando perdona estoy mirando preguntas si está mirando las preguntas porque no yo creo que que si es posible que que los sensores tengan que ver con tengan una resolución óptima evidentemente sacar 4K de un Super 8 va a ser complicado igual innecesario más que nada porque las ópticas que cubren un Super 8 son tan malas que seguramente lo único que resolvería de más son aberraciones no no calidades de un Super 16 en fotoquímico no se podían sacar 4K habría que probar a ver que que daba y del Super 35 está obvio que sí y en y en cámaras digitales eso creo que en Super 35 sí yo lo que estaba pensando es que con la llegada del full frame con la Venice sobre todo con Sony que tiene mano en esto de golpe sacar una Venice con la ISO de la A7S eso sí que sería un bombazo o sea de golpe poder rodar a 35.000 ISO con una cámara de full frame que grabe en un codec de verdad el X1 este que hace en un nuevo Sony y eso sí que sería un salto de gigante y eso sí que te permite un sensor grande de full frame lo que no entiendes es por qué no lo han hecho así o sea que pero bueno John Hernández dice he visto vídeos en 4K y han quedado desenfocados de qué mierda sirve el 8K y sí veremos hacia dónde va todo esto o sea aún falta tiempo para ver hacia dónde evolucionamos los 8K están muy lejos antes de los 8K yo creo que va a llegar el 4K HDR que el 4K normal ya está el HDR es el siguiente paso luego veremos el 120p o el que toque o el 100 supongo en Europa y luego ya veremos si llegamos a 8K pero igual no llegamos a eso o sea que veremos no sé si quieres agregar algo más Pablo no que como siempre ir al NAP es es ir a Las Vegas es ir a Las Vegas y para para mí ahora tengo que deciros un punto de encuentro sobre todo con gente de Barcelona y de España que lo estoy viendo poquito a poco y ya los voy viendo de NAP en NAP es el punto de encuentro entre gente que disfrutamos viendo todos estos cacharros y es la parte que más me llevo yo siempre que vuelvo de un NAP es la posibilidad de encontrarme con gente que no puedo ver amigos que no puedo ver todos los días y que encima disfrutamos y nos estamos divirtiendo juntos esos días con todos estos cacharros que al final lo que estamos haciendo es está basado en el entretenimiento y si nosotros los profesionales no nos entretenemos haciéndolo y con esto el resultado final da igual si es 8 2K o lo que sea va a ser una mierda o sea que que lo que más para poner lo que más me llevo del NAP siempre es la gente que me encuentro y el disfrutar y ahora antes de acabar hacedme un favor darle like a este vídeo y compartirlo con toda la gente que os puede interesar de saber que sabéis que les interesa el NAP para que lo puedan ver mañana o pasado cuando sea en la descripción abajo tenéis de ojo de Pablo tenéis su arroba Pablo10 para que lo sigáis en Instagram o sea os recomiendo seguirlo es un gran video de fotos está en la lista de series de fotos que yo publico siempre en Instagram pero si no lo seguís Pablo10 ahí lo tenéis en Instagram y hay una pregunta que la vamos a responder antes de despedirnos también os voy a decir que por favor le deis a la campanita esta de que os aviso cuando hago directos si no nos avisará cada vez lo hago Javier Casas pregunta agárrate que vienen curvas os pido opinión sobre fotogramas por segundo estoy harto de ver los modos implementados en las TV en las tensiones interpolación hercios odio esa imagen hiperrealista que está estropeando nuestro trabajo con ese nivel de color tal pregunta directa en este NAP se ha seguido hablando de hacer las cosas más allá del 24p 25p o 30p no se oía rumrum del como he estado viviendo he estado muy instalado en producción ahí no no ha habido ningún rumrum que a mí me haya llegado porque ya os digo he estado a poco tiempo y sobre todo he estado un avión de producción mirando cámaras sistemas de estabilización lentes y demás me pasé por otros pabellones que rápidamente a ver Blackmagic y no puedo ayudaros en eso yo te puedo decir a nivel mío o sea que ya me acabo de mozar pero dispara evidentemente no me gusta nada y yo era de los que iba a decir Best Buy aquí a MediaMark en España o similares pidiendo a los dependientes en mando y yo le quitaba eso a todas las teles porque siempre me pasaba tardes haciendo eso porque me me sentía mal el solo hecho de verlo no sé técnicamente si es posible la verdad lo desconozco un poco pero sé que se ha hablado y tú sabes mucho más de esto pero el el tema de hacer ese frente variable para momentos de panorámicas hacer de la noche ni lo he visto ni creo que podría ser algo pequeño no lo sé yo el tema del frame rate lo sigo porque es algo que me preocupa y me interesa y hace unos años con el lanzamiento del Hobbit a 48p fue como una locura de golpe parecía que todo iba a hacerse a 48p actualizaron los servidores los proyectores los activos para estar en el Hobbit y ya y de golpe lo vio todo el mundo y creo que todo el mundo dice voy a por pan y ya nunca nadie más volvió a casa sí que es cierto que Ang Lee el año pasado hizo una película que era es que no me acuerdo el título porque es como muy largo y es de un militar que vuelve a casa no sé qué a 120p para mostrarla a 120p y yo no he llegado a verla en ese formato porque no se ha comercializado fuera de yo que ni de California o sea que se ha visto muy poquito con lo cual esto del frame rate elevado para para cine no existe para tele me parece bien no ver o sea me parece muy mal que programas documentales hiperrealistas como en España salvados o documentales de estos que son con muy en profundidad usen el 25 que les da una sensación de ficción cuando debía ser hiperrealista pero bueno esto ya es una opinión personal y cada uno oye haga lo que quiera y que está fantásticamente bien seguro y nada más pues Pablo muchísimas gracias por atenderme a ti por llamarme ha sido un experimento ¿estás para allí? sí, sí hola yo creo que haremos algunas conexiones más con Pablo en el futuro vamos a ver hoy ha sido el primer día de prueba parece que esto funciona que se pueden hacer conexiones ya sea que la imagen no es para tirar cohetes pero se nos ve y se nos oye con lo cual ideal para hacer entrevistas y comentar actualidad y comentar cosas pues siempre será bienvenido gente como Pablo darle las gracias en los comentarios a él que es el que se ha prestado a hacer esa entrevista y nos vemos pronto bueno nos vemos por aquí de aquí que yo vaya a los ángeles nosotros que no a Barcelona espero que sea pronto pero pero también pues nada un abrazo a todos y gracias a todos por vernos y hasta pronto adiós